Los fieles católicos iniciarán la semana de agosto con procesiones y otros actos litúrgicos en honor al Divino Salvador del Mundo. El calendario ya está listo, asimismo la vestimenta para el patrono de la República de El Salvador y sus ángeles. Empezamos aproximadamente desde enero a planificar. La transfiguración o mejor conocida como la Bajada del Divino Salvador del Mundo, espera concentrar a unas 6.000 personas frente a la Catedral Metropolitana. Esto es un recordatorio, es una forma de expresar el pasaje bíblico que reza que el Señor fue transfigurado sobre el Monte Tabor. Los trabajos que realiza la Alcaldía de San Salvador en el Centro Histórico podrían causar problemas de espacio a la multitud, ya que varias calles han sido cerradas por los mismos. Desde ya anticiparon soluciones. Les he pedido de una forma gentil que se aproxima a las fiestas y que necesitamos no solo el espacio libre, sino también la limpieza y la facilidad de seguridad y todo esto que se pueda dar en el sitio. Entonces ellos gustosamente han accedido a hacerlo. Según dijo el director del Centro Histórico, se comprometió a abrir las arterias bloqueadas temporalmente desde el día 4 hasta el 7 de agosto. En principio pensábamos cambiar el lugar, pero sabemos que tradicionalmente la celebración del Divino Salvador se ha hecho ahí. Las fiestas agostinas serán clausuradas con una misa el domingo 6 de agosto a las 9 de la mañana, presidida por el Cardenal Gregorio Rosa Chávez. Para El Noticiero, Wendernández.